¡Gracias! ¡Andrea! ¡Venga, ¿ya estamos todos? ¿Estamos todos ya? Venga, mi juego le he puesto el nombre del rollito en raya, ¿vale? Es carnera de relevo y jugar al 3 en raya al final, ¿vale? Aquí tenéis un tablero y aquí tenéis otro. Nos vamos a dividir dos equipos, ¿vale? Y el que lleva el peto o el balón en el caso que te toque el equipo del balón tiene que tirarse en la colchoneta y enrollarse, ¿vale? Y los demás compañeros tienen que ir empujando el rollito, ¿vale? Hasta llegar ahí, una vez que suelte el peto, donde creáis inconveniente os subís encima de la colchoneta extendido, ¿vale? Y os llevan a peso, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Voy a hacer el... ¿Y eso va a robar? El momento que tú te vas a robar la colchoneta se te va a robar. ¿Hay alguna cosa? ¿Qué consiguió? ¡Due, dos, tres! ¡Due, dos, tres! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a salir... Desde el gordo del área! ¿Vale? ¡Gordo del área! ¡Gordo del área! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!